Gracias, porque me has permitido estar un día más en esta tierra, Señor. Gracias por que nos permites reunirnos a través de este medio, Señor. Muchos de tus hijos, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Tú conoces nuestra necesidad, Señor. Habla nuestras vidas, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero compartir esta palabra porque fue una de las palabras que Dios me dio. En este tiempo, porque todavía estamos en esta pandemia. Pero fue una palabra donde Dios me habló a mi vida y me sirvió mucho. Cuando dicen las Escrituras, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto, que despedía a la multitud. Algo que me sorprende, y todos tenemos que saber que la vaca es Jesucristo. Él es el capitán de nuestras vidas. Y tenemos que saber que el capitán nunca abandona el barco. Siempre está con nosotros. Aunque muchos de nosotros pensamos, cuando estamos en pruebas o en tribulaciones, en angustias, en enfermedad, pensamos que ya Dios no está con nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros. Y una de las cosas que a veces aún el pueblo de Dios se nos olvida es que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios no es necesario. Dios siempre está en todo lugar. A pesar de que Dios no estaba con ellos en la barca físicamente, pero Dios, como usted y yo lo sabemos, Dios está en todo lugar. Su presencia está ahí. Aunque no la podamos mirar, pero podemos sentir. Y ese es cuando nosotros sentimos su presencia. Es porque nuestra fe, porque la fe es muy importante para nosotros. La Biblia dice que el justo es por la fe, y por la fe creemos, que a través de la fe hemos creído, que a través del Hijo de Dios nosotros encontramos la salvación. A pesar de que Jesús no estaba ahí, Jesús dice que despidió a la altitud. Sabemos que es una muchedumbre. Y te digo algo a través de esta palabra, que Dios sabe a quién quiere revelar o quiere enseñar a cada uno de nosotros. Porque no a todos le da lo mismo. En ese momento Dios quería probar, quería enseñarle algo sobrenatural a los doce discípulos. Aunque ellos todavía no entendían, y quizás que todavía nosotros no entendemos, pero cuando nos ponemos en la mano del Señor, cuando nosotros comenzamos a buscar y a hacer su voluntad, y a hacer su voluntad, comenzamos a nosotros a descubrir, alabamos el nombre del Señor. El Señor, comenzamos nosotros a descubrir, las cosas que Él nos quiere revelar. Y Dios dice que despidió a la multitud, y dice que despidió a la multitud, dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí. Yo quiero compartir algo, porque tengo una lucha cada día. Yo tengo a mi madre muy enferma, y ella sufre de diabetes. Por la misericordia de Dios, sigue viviendo. Y en estos últimos tiempos, y aún en esta pandemia, mi madre se puso tan mal. El cual comencé, y ha sabido ocasiones que no he estado aquí presente con ustedes, porque he estado en una oración con Dios, hablándole, y hablándole a través de la palabra, humillándome delante de Él, porque sé que la Biblia dice que Él no rechaza un corazón constricto y humillado, haciéndole recordar las promesas, porque todo lo que Él promete lo cumple, y humillándome delante de Él. Y fue tanta la humillación, que me llevó a un lugar tan especial. ¿En qué forma, hermano? Porque lo que yo estaba sintiendo, al ver a mi madre, que ya la estaba perdiendo, me hizo recordar que el mismo padre lloró también cuando su hijo estaba ahí crucificado. Estaba con mis ojos cerrados, y él me comenzaba a mostrar, y me decía, lo que tú estás sintiendo, yo también lo sentí. Y me hacía acordar, porque yo le decía, Señor, me has llevado a muchos lugares. Y tú te has tomado para ver tu gloria en muchas personas. Ahora yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro en ella. Y no obstante, me hice recordar de un testimonio de un varón, un pastor, que lo llevaba a todos lugares. Pero llegó un momento en que Dios, tu única hija, estaba muerta. Y él le decía, Señor, ¿por qué no puedo yo sanar a mi propia hija? ¿Por qué no puedes tomarme para que tú la puedas sanar a ella? Y me hacía recordar, porque yo veía que ya mi madre se iba. Estaba tan afligido, como muchos de nosotros que a veces pensamos y decimos, porque esto se le compartía a alguien. Y pensamos como que Dios no te escucha. Y estamos clavando y sentimos un dolor en nuestro cuerpo, quizás un problema, una aflicción que está pasando, pero Dios no te está escuchando. Yo te digo que Dios te está escuchando. Porque cuando Dios hizo ir a los discípulos que suban a la barca y vayan a la otra rinera, ¿sabe lo que Dios hizo también? Que Dios estaba en un monte tan alto orando, pero ¿sabe por qué estaba orando? Por ti y por mí. Estaba con el Señor, por sus doce discípulos, porque Él sabía lo que ellos iban a pasar. Y Él sabe también cuando tú, lo que tú estás pasando, pero Él sube porque siempre está intercediendo. Y al leer este versículo, cuando Él sube, se le da el Padre, dijo, Señor, gracias. Porque ahí fui donde me tomé de la mano de Jesucristo y yo le dije, tu madre se estaba muriendo, le dije, Señor, tú conoces el dolor que yo siento. Porque tú fuiste el hombre aquí en la tierra y tú sentiste el dolor que yo siento. Y le comencé a clamar a Él. Y es donde yo comencé a ver la gloria de Dios cuando vi a mi madre que se levantó. Porque yo dije, ya la perdí. Hasta ahora, hermano, hasta ahora, yo la tiene ahí con vida. Aunque antes estuvimos un poco, antes nos preocupamos porque se cayó del baño. Y ella lloraba y alzaba su voz para que la vayan a ver. Pero yo estuve ahí y fui porque mi esposa vino rápido a llamarme y yo descendí a ver a mi madre y estaba ahí caída. Y yo le digo, y siento Dios que me comienza a hablar y me dice, no te preocupes. Y me mostró cómo ella se cayó. De la funda para... Y yo le digo, tú te caíste, es así. Y ella me queda mirando. Aunque se golpeó apenas su cabeza. Y fue algo extraordinario porque desde que me leí esta palabra y vi la gloria de Dios y se lo culparon ustedes a pesar de cómo esté aflicción y sufrimiento. Pero Dios siempre está intercediendo por nosotros. Sube al monte a orar por tu necesidad. Por tu trabajo, que tú no tienes trabajo. Está orando por tu esposo que está enfermo. Está orando por nuestras hijas que no tienen a Cristo. Está orando por el vecino que tú estás... Dios está intercediendo por nosotros. Porque Él subió al monte a orar. Y más adelante, si vemos la escritura, lo que dice la Biblia, dice que se formó un viento tan terrible que la verga comenzaba a orar. Y los discípulos comenzaban ya a desesperarse tanto. Y eso es lo que ocurre cuando vemos una situación muy crítica, muy lamentable. Y parece que ya no tiene solución. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Jehová. Cuando tu fe está activada, cuando la fe está alzada y es necesario, porque esa palabra que me dio en la pandemia, que hoy tu fe tienes que activarla, porque es el punto muy importante que tiene que tener mi iglesia. Lo que me hizo recordar es el día de la parábola del juez injusto y de la viuda. Me dice el versículo que cuando venga el Hijo de Dios, hay fe en la tierra. La fe de muchos de nosotros está disminuyendo. Y es tiempo de activarla, de ponerla en activación y comenzar a ver la gloria de Dios. Primeramente, en nuestra vida. ¿En qué forma? En que nuestra vida sea realmente una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque todo esto que Dios está haciendo y está aconteciendo, es para que, como le dije de otro día, es para que nosotros comencemos a meditar y a reflexionar cómo estamos cada uno de nosotros. Y es tiempo de caminar. Es tiempo de demostrarle a Él, todos nosotros, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. de que nuestra vida ya no existe, ya no debe de existir. Porque la Biblia dice que cuando uno está en Cristo, el viejo hombre queda sepultado para siempre. Y es tiempo de mostrarle a Él de que somos y queremos ser merecedores de ese reino incomovible. Porque me asienten ver el Señor. Y me puse muy triste porque me decía, muchos piensan en estar conmigo. Pero los que van a estar conmigo son aquellos que están limpiando el corazón. Y yo lo único que le decía, Señor, perdóname. Y le lloré tanto regresando a mi mamá, le lloré tanto. Y le digo, Señor, en tus manos yo la pongo. Sé y soy consciente de lo que ella tiene. Y yo le he dicho, Señor. Le dije llorando y le dije, Señor, es la mujer la cual tú tomaste para que yo esté predicando tu palabra. Y ese vientre tú lo bendeciste cuando yo estuve ahí. Y tú me tomaste en cuenta y como tal yo te pido, le dijo el Señor, que tú la bendigas a ella y le des salvación. Porque fue el vientre donde yo salí. Y yo siempre le estoy tomando a Dios que no la haga sufrir, sino que ella se acueste y se duerma. Y me dijeron a entender, Dios, lo que tú me pediste, así será. Y yo le doy gracias a Dios. Aunque tengo errores, pero cada día le digo a mi esposa cuando hay algo aquí o algo está sucediendo, prefiero hacerme el entendido o el que no escucho y me pongo a orar. Porque no me puedo escuchar en estos últimos tiempos, hermano. Ya no hay que ponerse al nivel de la gente que quiere estar peleando con los demás. Hay que alejarse de todo esto. Porque los días del Señor se están acortando porque la salvación ya está casi a la puerta y Él va a venir por una iglesia que realmente esté sin mancha y sin arroga. Cuando los discípulos estaban turbados, ya José había menguado alabado sea el nombre del Señor, habían menguado su fe porque la tormenta era tan grande y ellos sabían que se iban a morir. Justamente te digo yo pensé que mi madre se iba a morir. pero comencé a aclamar tanto en las palabras que Él decía. Pero ¿saben lo que más me impresiona a mí? es que cuando estaba angustiado como veía este capítulo en este versículo en el capítulo de Mateo en el capítulo 14 del versículo 22 en adelante veo que los discípulos vieron a Jesús caminando y no lo identificaron sino que le hicieron un fantasma. Ellos comenzaron a decir la muerte ya está ahí. Vamos a morir todo. Eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba, le digo ya mi madre ya no va a estar como todo. Pero ¿saben? Hay algo muy precioso que dice la Escritura que sus ovejas escuchan su voz y me conocen. Cuando Jesús le digo no temáis soy yo pero siempre estuvo atento a la voz de Dios y qué precioso es cuando tú tienes un encuentro con Dios sabes quién es tu maestro sabes cómo es Él te ama sabes cómo es Él tú sabes identificar la voz de Dios y Pedro cuando Jesús dijo no temáis soy yo ven sus oídos estaban atentos y reconoció la voz de su pastor. yo no sé cuántos reconocen la voz de su pastor pero las ovejas escuchan la voz de su pastor y le sigue y Pedro escuchó la Jesús y Él le dijo si eres tú haz que tú vayas a ti y hay momentos hermano ya sabes que estamos viendo la gloria de Dios Dios comienza a nuevamente para ver si tu fe se activó o nuevamente se bajó de su nivel porque cuando Él comenzó a caminar en una dimensión sobrenatural comenzaron a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a tener miedo y comenzó a irse y esa fe no puede estar en nosotros la fe nuestra tiene que estar siempre por encima por siempre tener una comunión con Dios y confiar a esa voluntad pero eso es que a pesar de todo como les dije en la predicación anterior Dios no tiene tanta paciencia y la paciencia de verlo a Dios y Jesús le extiende tu mano y le dice ¿por qué duraste? ¿cuánto hablamos ante Él? ¿cuánto de nosotros fallamos adelante de Él? pero Él es tan paciente que aún nos sigue esperando porque quiere ser de ti y de mí y de todos los que estamos aquí y de todo el pueblo en Él se refleje la presencia de Dios que Jesús a ver a su pueblo dice que se va a tomar a sí mismo quiero decir que su presencia su imagen está en nosotros porque esa imagen cuando dice en el libro de Corintio en 2 Corintio 5 17 que de modo que si alguno está en Cristo dice Pablo la nueva criatura es quiere decir que esa imagen esa nueva criatura es la imagen del mismo Señor Jesucristo por eso que el apóstol el apóstol Juan en el capítulo 3 de 1 Juan y versículo 3 dice que todo aquel que tiene a Jesús se purifica así como Él es puro quiere decir que Jesús en el momento en que nos vive en el momento en que hay un verdadero arrepentimiento de nuestra vida y los responsables si no queremos que Él siga viviendo es mal comportable porque a veces tenemos muchos que tristamos este día somos responsables de 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 pensar aún Dios tiene tanta paciencia hermano lo que más me sorprende en el libro de Marco donde lo hace subir en el capítulo 4 bendito sea el nombre del Señor del versículo 38 menciona cuando Dios le dice a tu discípulo Señor Dios tiene cuidado de nosotros y yo te digo que siempre Dios tiene cuidado de nosotros porque te estoy dando cuenta que siempre Dios está pendiente de tu vida a pesar de tus errores a pesar de tus errores a pesar de mis errores pero Dios siempre está ahí intercediendo aunque tenemos un enemigo que siempre está ahí usándonos pero tenemos pero tenemos un abogado en los abogados que su vida derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos y siempre va a estar intercediendo por nosotros y eso es lo que tenemos que meternos en nuestra cabeza y en nuestro corazón que no tenemos que olvidarnos que siempre Dios es misericordioso y que siempre Él está preocupado de nosotros que no nos abandona por eso Dios siempre hay todo el pueblo no tiene un nivel igual siempre hay hombres y mujeres que tienen más búsquedas que otros porque si usted se recuerda y ha leído la Biblia la Escritura en el libro de Mateo que estamos dicen que Él despidió una multitud ¿saben quién era esa multitud? muchas de ellos que venían a escuchar la palabra de Dios y que ya tenían días y que los discípulos decían Señor despídeme porque por aquí no hay nada que comer pero más Jesús le dijo déle usted de comer que precioso es y dice el Señor que no a todos porque Él dice que despidió esa multitud porque las revelaciones están con aquellos que realmente están a su lado aquellos que ya han dejado como dice la Escritura que el que quiere ser mi discípulo no me sufruj y cíncame y los discípulos estaban a los pies del maestro estaban ahí aprendiendo porque es Él el que nos enseña no importa si tú no fuiste ante una persona que se dice a mí se me hace difícil predicar yo también se me hacía difícil porque no sabía cuando tú tienes a un maestro a alguien que tú lo buscas a alguien que es reconocido cuando cuando tú lees la Biblia y ves a un maestro que reconoce a Jesús como un maestro superior que se llama y ese hombre se llama Nicodemo porque le dice las cosas que tú haces no las haces si Dios no está contigo lo está conociendo como alguien superior y si tenemos a esa persona que es excelente en maestría excelente en podernos enseñar como un verdadero instructor y maestro de la palabra yo no con seguro que la gente va a quedarse sorprendida de verte predicar a ti porque cuando Pedro es una persona que no tenía mi estudio no era preparado a lavar no sea el nombre del Señor pero él se quedaba y los principales sacerdotes y los escribe y los fariseos decían y este hombre como es que predica con de nuevo ¿saben por qué? porque estuvo con Jesús yo permita que nosotros no seamos de esa multitud que Dios decidió sino que seamos del grupo de los doce discípulos para poder aprender más de él para poder saber más de él porque la Biblia dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios siempre está presente para ayudarnos para sustentarnos alabándose al nombre del Señor y yo le doy gracias hermano porque vi la gloria del Señor sentí tanto su presencia en ese momento estuve como casi dos horas llorándole al Señor y miendo aunque el enemigo me decía en mi oído vas a perder tu madre morirá pero yo a pesar de que escuchaba esa voz yo me ponía solo a adorarlo ¿sabes por qué? porque en el libro de los Salmos cuando tú adoras al Señor cuando tú adoras al Señor su presencia desciende cuando uno adora a Dios alabándose al nombre del Señor dice la alabanza suceden cosas maravillosas hay sanidad hay liberación que precioso es Dios cuando uno adora en espíritu cuando hay un corazón que realmente está humillado es una oración cualquiera no es una conversación cualquiera cuando uno está gimiendo cuando uno sale tu clamor dentro de tu corazón alabándose al nombre de Dios Dios se quebranta desde ti porque dice que no rechaza un corazón con un trito y humillado no es desgracia que cercano está Jehová los quebrantados de corazón y que está siempre dispuesto a redimir el alma de lo justo siempre está dispuesto a ayudarlo y eso tenemos que tenerlo presente aunque somos conscientes hermanos que un día vamos a partir pero aún en ese día que lleguemos un día que no está aún hay que estar preparado para ese día siempre cuenta con Dios y fallamos delante de él con un pensamiento con una palabra Dios nos ayude a poder mejorar hermano falta poco tiempo y esto es para mejorar para estar y hacerse cumplir lo que dice la escritura en el libro de los salmos en el 133 como muchos de mis hermanos leen cuán bueno y cuán delicioso es habitarnos hermanos juntos en armonía está hablando de un pueblo sincero un pueblo que realmente aprende a amar a su hermano un pueblo que no habla mal de otro sino que siempre está orando siempre está bendiciendo Dios nos ayude cada día a mejorar Dios nos ayude cada día a esforzarnos a hacer su voluntad aunque se vienen tiempos difíciles hermanos tiempos donde vamos este aún aquí como estamos en la casa orando clamando siempre le digo a mis hijas que a pesar de que no estoy siempre arrodillado con mi pensamiento mi mente a pesar de que a veces divaga el pensamiento negativo que a cualquiera le sucede pero mi pensamiento es siempre hablar con él conversar con él le cuento esto que parece que fue algo insignificante pero para mí no hay nada insignificante porque Dios no solo se se manifiesta y hace sanidad sobre las personas Dios hace sanidad aún en los animales y le digo esto hermano porque estaba sentado hace unos días atrás y veía a un perro que estaba en la esquina y que estaba todo partido y que le habían quebrado su piernita y me dio tanta tristeza y ahí sentado se me salieron las lágrimas y le comencé a clamar a Dios y le digo señor si tú quieres puede formarle nuevamente y digo esto porque le he escuchado al dueño ya no se puede hacer nada la pierna está quebrada decía el doctor porque me había dicho el dueño del perro pero qué pena yo no lo clamé y le lloré a Dios y siempre me doy cuenta que cuando uno aflige su alma desde adentro le es sincero a Dios y él siempre está dispuesto a escuchar tu oración a responder tu petición y yo he visto eso le lloré y se me salieron las lágrimas y créame mi hermano a la gloria de Dios a los dos días que lo veo ese animal caminó anormal no sé cómo se soldó ese perro no lo sé porque el milagro que él hace que Dios hace no hay explicación no existe ninguna explicación sólo él sabe cómo levanta y sana a los cancerosos como hizo también con este con este regalito que estoy diciendo sólo él sabe cómo sana el sinoso cómo levanta aquel que está caído yo no lo sé pero el milagro no tiene explicación no sé qué se recibe así cuando tú sientes la presencia cuando tú adoras a Dios y lo adoras en el espíritu en verdad tú no sabes en qué momento ya la presencia de Dios está en mí y comienzas a llorar y a sentirlo y a delegar en su presencia porque es un deleite como decía David estar en su presencia pero que Dios los ayuno de cada día pero que quiero terminar es decir cuando dice el señor hombre de poca fe y cuando ellos subieron dice el 32 en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios en cambio en el libro de marco y en el libro de lucas menciona cuando ellos ven que Dios se levanta porque uno de esos de esos versículos tanto en marco como en lucas le dice el uno le dice ten cuidado de nosotros el marco le dice señor maestro levántate porque perecemos y el señor se levanta con siempre el señor está siempre levantado y tiene cuidado de nuestra vida y dice en esos versículos dice que levantó su ojo y hizo callar los vientos y hizo que las aguas también se normalizaran y termina diciendo que realmente ellos dicen en su palabra si realmente es este hombre que aún el mar y el guía no lo merece pero ellos se dieron cuenta más adelante que no es cualquier hombre ahora ellos dijeron aquí en Mateo verdaderamente tú eres hijo de Dios sabe quién está con nosotros quién vive en tu vida quién vive en mi vida es el hijo de Dios y contentémonos que él vive con nosotros que él forma parte de nuestra familia a pesar de que estamos viendo circunstancias adversas pero sabemos que tenemos una promesa muy grande de que dice cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa cosa contraria pero él él ha prometido y todas sus promesas él las cumple porque él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse él es un Dios de promesa y todo lo que promete lo cumple y vi la gloria de Dios mi hermano que he compartido con ustedes hasta hoy está conmigo solo el momento él no la haga dormir y la salve cuando le dije a mi hermano a él que la salvara porque fue la mujer que él tomó y a través de ese vientre él trajo a mí para que yo predicase su palabra voy para 26 años predicando la palabra del señor y me siento contento no me arrepiento de haberlo aceptado Cristo es un privilegio de tenerlo a Cristo a pesar de que toda la trayectoria de los años que han pasado he visto muchas cosas positivas y negativas pero le doy gracias a Dios que a pesar de todo eso de las aflicciones aún permanezco firme en camino de él porque él es mi fortaleza como decía Pablo y ahora lo entiendo y es verdad lo que dice que es todo Dios ha suplido porque si a las aves de los cielos la verdad es que cuantos nosotros que somos sus hijos mi hermano que él está a nuestro lado que está con nosotros desde el fin del mundo yo lo creo que él está conmigo que él está gozando la eternidad allá no vamos a ocupar de devuelve ni de devuelve ni de naga allá no vamos a tener honor ni de amor solo va a haber alabanza al rey de reyes y señor de señor no ha tojado a la gloria del señor señor jesús gracias por mis hermanos lo que tú me diste señor en el cual esta palabra no es vida que no haya hablado cada uno de nosotros te pido que tú lo bendiga cada uno de ellos como tú lo sabes hacer gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que tú eres en el nombre poderoso de jesús amén nuestra hermana con nosotros nuestra hermana amada gloria de dios aleluya bendito el nombre del señor vamos a orar mis hermanos para ser despedidos amén padre que estás en los cielos de un todo poderoso delante de su presencia estamos una vez más gracias dios mío por tu siervo que ha dado el mensaje en esta hora de la palabra gracias por cada una de las tres de mis hermanos que en esta noche se han podido conectar por este medio todo cuanto hemos hecho delante de ti señor reciba todo padre que sea para la honra y la gloria de tu nombre nos retiramos de este medio de esta plataforma más no de tu presencia que el ángel que el ángel de jehová sea alrededor de cada uno de tu siervo de tu sierva en el nombre de jesucristo de nazaret y decretamos tu bendición gloriosa sobre cada vida mi rey amado gracias padre hijo y espíritu santo de dios amén mis hermanos están despedidos porque dios adiós adiós